Reparación de balsa. La tradicional balsa que une Paraná con Villurquiza y viceversa, está lista ya que finalizaron los trabajos que realizaron personal de la Dirección Provincial de Vialidad, la Municipalidad de Villurquiza y Vecinos. Será votada al arroyo para que vuelva a transportar gente y vehículos. Fallo polémico. En la ciudad de Gualeguaychú condenaron a tres personas a un año de prisión efectiva y a una cuarta a un año condicional, por originarle lesiones graves a un joven que fue asesinado durante una pelea. La jueza criticó duramente la investigación. Contra las pasteras. La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú manifestó que se opone en forma terminante a cualquier intento por parte de los candidatos políticos que propongan instalar plantas de celulosa. No tolerará que se violente la vigencia de la ley que declara Entre Ríos, libre de pasteras. Ablación de órganos. Se trató de una ablación de órganos de hígado y riñón. La donante es una mujer de 59 años que ingresó al Hospital Masbernat con un cuadro de muerte súbita. A las 8.30 aterrizó un avión para trasladar el hígado a Córdoba.